Descubre cuáles son los 10 productos más vendidos del mundo. Después de la revolución industrial, la industria logró producir más y más productos en grandes escalas. Por lo tanto, el consumo también aumentó. Cada día millones de productos se venden en todo el mundo. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuáles son los más vendidos? Preparamos una lista de los 10 productos más vendidos en el mundo. El número 1. La Coca-Cola. Coca-Cola es el refresco más consumido en todo el mundo. El número de productos vendidos por día es gigantesco. Para tener una idea, diariamente se consumen 1,8 billones de botellas. Es decir, cada 8 personas en el mundo consumen 2 Coca-Colas al día. Producto número 2. Lace. Las Lace se consideran una de las mejores papas fritas del mundo. Por este motivo están consumidas. Solo en los Estados Unidos, aproximadamente 633 millones de bolsas de Lace se consumen cada año. Si sumamos el peso de estos paquetes, sería más pesado que un portaaviones. Producto número 3. El PlayStation. El PlayStation apareció en 1995 y de vez en cuando lanza alguna actualización. Sin embargo, desde su lanzamiento ha vendido cerca de 344 millones de consolas. Número 4. El Toyota Corolla. El Toyota Corolla es uno de los productos más exitosos del mundo. Desde su primer modelo, lanzado en 1966, fueron comprados cerca de 40,7 millones de automóviles. Si todos estos carros fueran colocados uno frente al otro, sería posible crear una cola equivalente a la ruta ida y vuelta desde Nueva York hasta Los Ángeles. 48 veces. El producto número 5. iPad. Las famosas tabletas de Apple fueron lanzadas en el 2010. Desde entonces se han vendido más de 211 millones de productos. Si se juntan todas las tabletas, darían la vuelta al mundo. Número 6. Angry Beers. El famoso juego de los pájaros enojados es bastante popular. Desde su lanzamiento, más de 2.000 millones de descargas del juego se han realizado en todas las plataformas. Es como si el 29% de la población mundial hubiese descargado el juego para sus dispositivos. Producto número 7. Álbum Thriller de Michael Jackson. El disco homónimo que trae esa canción del rey del pop fue lanzado en 1982. Y desde entonces ha vendido 70 millones de copias. Esto significa 15 veces más que la venta del primer álbum de la banda One Direction. Número 8. La saga de Harry Potter. ¿Quién no ha visto o leído las historias del famoso mago? Harry Potter ha tenido un éxito rotundo en todo el mundo. Los primeros ejemplares aparecieron en 1997. Y desde entonces ha vendido más de 450 millones de copias de la saga completa. Este número representa el 90% de los libros vendidos en el mundo en el año 2013. Producto número 9. El iPhone. El teléfono inteligente de Apple fue lanzado en el 2007. Y ha vendido más de 516 millones de dispositivos en todo el mundo. Esto es más alto que la población de los Estados Unidos. Es decir, es como si todos los habitantes de dicho país, desde bebés hasta ancianos, tuviesen un iPhone. Producto número 10. Cubo de Rubik. Este famoso juguete creado en 1980 fue un gran éxito en dicha década. Sin embargo, se sigue vendiendo muy bien en la actualidad. Y ya cuenta con más de 350 millones de cubos vendidos. Este número es 35 veces mayor que la población de Hungría, el país de origen del juguete. Si te gustó este video, por favor haz clic en el botón de me gusta. También puedes compartirlo con todos tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!